11 de octubre más bien dicho, ya me estoy confundiendo con la fecha Así andas Daniel 11 de octubre del 2018 y bueno pues nuevamente ya estamos aquí Su servidor Daniel López, más conocido como el comandante ingobernable Quien el día de hoy te saluda y te invita a que te pongas en contacto con nosotros a través de la línea telefónica 7651-2916, la línea telefónica 7651-2916 es la multilínea para que el día de hoy estés aquí con nosotros Y pues ya están llegando bastantitos mensajes, así es que pues muy buenas tardes mi estimado Arnulfo Pipos El día de hoy Muy buenas tardes mi buen comandante, buenas tardes a toda la gente que nos está sintonizando Gracias muchas, muchas, muchas verdaderamente muchas gracias por estar esta tarde con nosotros Cumpliendo nuestra cita semanal como ya es costumbre todos los jueves A partir de las 4 de la tarde es con nuestro programa Caminando con Plenitud En este horario, en este segmento que nos han regalado para ser un punto de encuentro y pasar el mensaje Pasarnos un rato agradable, pasarnos un rato pues en armonía, en fraternidad Vamos a difundir algunas invitaciones que nos han llegado, ya tengo aquí lleno Vamos a trabajar el día de hoy Lo que quedamos inconcluso del síntoma número 11 de la borrachera seca De andar atrás del becero de oro y vamos a mandar saludos, mensajes Se nos va a complicar un poquito más porque hoy nos dejaron solos comandante Cada vez nos quedamos solos, los míos me han abandonado A ver cómo le hacemos y vamos a empezar con el famoso preenunciado Para la gente que todavía no conoce nuestra mecánica, nuestra forma de trabajar Deben de saber que este programa, el único formato que tiene es no tener formato No somos profesionales, únicamente creamos un espacio para poder dar un servicio Para nuestra propia recuperación, ya si ya algún tiempo decidimos a nivel cabina ¿Por qué no poder rescatar alguna de las cosas que nos sirvieron en el pasado? Entonces nosotros hemos tratado de rescatar lo que allí en los años 60 se llamó El famoso preenunciado que fue diseñado por algunos compañeros de aquel tiempo Que se dieron a la tarea de poner una especie de muro de dique para tanta violencia Que ya se generaba en los grupos y se dieron a la tarea de hacer un enunciado antes del enunciado Por eso se llama preenunciado de AA Y nuestro preenunciado dice más o menos así Limpiemos nuestra mente y espíritu de todo pensamiento negativo Despojémonos de preocupaciones, amargura y prejuicios Las personalidades, los modos de ser, las acciones cometidas Los préstamos y otros negocios han quedado fuera Vamos a escoger lo mejor de nosotros mismos para compartirlos Seamos tolerantes al interpretar lo que digan Y sobre todo guardemos en secreto las confidencias y la identidad de los presentes Para que nadie se sienta traicionado ni defraudado Sino que más bien sienta y viva nuestra fraternidad Que Dios me libre de que mis palabras y mis actitudes lastimen a alguien Porque seré culpable de que se aleje del grupo de su posible recaída Y tal vez de su muerte Estos señores, ese preenunciado Sabemos que no es mucho lo que podemos abarcar Pero si podemos dar un pequeño granito de arena Para hacer un poco de contención A tanta violencia, a tanta irreverencia A tanta falta de respeto A tanto pinche pleito y problema que tenemos en los grupos Si podemos poner un pequeño granito de arena E invitar a la gente Sugeridamente que antes de su enunciado Se den a la tarea de leer este pronunciado Y termino como siempre con la parte final Que es la que más me gusta Que dice Que Dios me libre De que mis palabras y mis actitudes lastimen a alguien Porque seré culpable de que se aleje del grupo De su posible recaída Y tal vez de su muerte Estos señores Es el famoso Prenunciado de Alcohólicos Anónimos Nosotros lo copiamos Y lo pusimos en marco Porque lo tenemos aquí en el grupo Un día más de vida De Alcohólicos Anónimos Y es con lo que iniciamos nuestras transmisiones Hoy nos vamos a ir directo A invitarlos a los compañeros Que quieran hacer la unidad Ahorita voy llegando a cabina Y mi amigo Y ahijado el comandante Me está haciendo llegar a mis manos Una invitación que trajeron aquí a la cabina Del grupo Pensando en Ti De Alcohólicos Anónimos Cuarto y Quinto Paso Yo tengo invitación en un horario De nueva y diez y media El día octubre dieciséis Y que bueno que voy a venir con esta Porque me dieron un tema que no conozco Por lo tanto voy a echar humildad A todos los compañeros que me están sintonizando A ver si saben dónde lo voy a localizar El tema es Primero los cimientos Échenme la mano Pónganse a leer Más o menos sé por dónde viene Debe de venir en el quinto o sexto capítulo O viene después del cuarto o quinto paso Donde debemos ver si el inventario Está bien estructurado Pero no me quiero aventurar Ahí los voy a poner a chambear Échenme la mano O como decimos en veinticuatro horas Les echo humildad Me llevan con el tema Primero los cimientos Voy El día veintiséis El día dieciséis de octubre Y es la semana que viene Y voy rapidito Nos invitan A toda una semana Uno, dos, cuatro, seis A toda una quinceava de unidad Y empezamos con el grupo Orador El Mensaje El día de octubre cinco Ah pues ya están en plena actividad Daniel Estamos hoy a once ¿verdad? Sí, sí, sí Entonces mañana octubre doce Va a amanecer de un guerrero A las siete y media Y luego el grupo La Curva Luego va a un día más de vida Ahí me suena ese grupo Sí, quién sabe dónde se va El día de octubre dieciséis Y comparte conmigo Este Ellos van con los doce peldaños Que en escalera llegan Pero en fin Vamos a darles La duda Y luego nos vamos En octubre diecinueve Con el grupo El Sembrador Y con la famosa Muñe Mi amigo Jorge Donde quiera usted Saludo a mi Muñe Luego nos vamos En noviembre dos Con Canto de Victoria Y el nuevo amanecer En noviembre nueve Comparte Renacer Providencia Y camina conmigo Luego en el noviembre dieciséis Viene el grupo Volver a Empezar Y nuestra gran amiga Y compañera Elisabeth Zambrano Mi Dani Ahí va a estar Eli Sí, le mandamos un saludo Saludazo para esta gran compañera Y además profesional Noviembre treinta Va el grupo Centro Ay Me imagino que es el de Mario Gómez Y ese mismo día Va la psicóloga La psicoanalista Patricia Magaña El diciembre siete Va Guerreros a la Libertad Y el diciembre siete Va Guerreros Cuarto y quinto paso Con el séptimo capítulo El grupo Pensando en Tite Hace una atenta invitación Para que nos hagas el favor De acompañarnos Las instalaciones Del grupo Donde se van a llevar a cabo Los compartimientos Están en la hacienda De la ciudad de Ojuelos Manzana cinco Lote ciento ochenta y uno En la colonia Ampliación Impulsora Entre Pastaje Y Presillas ¿Por dónde queda esto Daniel? Para todos nuestros amigos Que nos están sintonizando El grupo está exactamente En lo que es La colonia Impulsora Ciudad Nesa En la zona norte En Aragón Mayor referencia Atrasito de la FES De Aragón De la UNAM Campus Aragón ¿Qué metro nos queda? Impulsora Ah metro Impulsora Ahí la tiene compañero Metro Impulsora Y ahí este Saliendo Pues ahora sí que hay unos Visitaxis Que te han de cobrar Diez quince pesos Y te dejan hasta la entrada Del lugar Nomás te agarras fuerte Porque esas madres Brincan como chapulines Yo ya me subí a uno Y ya no lo recomiendo Y ahí nos vamos rapidito Al grupo de Alcohólicos Anónimos Nuevos Amigos De Estudio Y Preparación De Los Doce Pasos Y nos hace una Intimitación ¿Quién sabe dónde Chingados quedó Daniel? Nomás traigo yo el sobre Esto queda ubicado En calle Cuatro Vilpas Número doscientos once Colonia Benito Juárez Entre la cuarta avenida Y Amanecer Ranchero Treinta y cuatro Aniversario Grupo de Alcohólicos Anónimos Nuevos Amigos De Estudio Y Preparación De Los Doce Pasos De ahí nos vamos rapidito Al grupo Unidad Siglo XXI De Allá De Toluca Grupo 24 Horas De Alcohólicos Anónimos Terapia Intensiva 14 Aniversario Servicios Gratuitos Estancia Voluntaria Y Respeto A la Integridad Humana Que los tres lineamientos Que distinguen A los grupos De los del túnel Y el programa Viene así Más o menos Desde el domingo 4 de noviembre Sube Rosa Rojas Y Patricia Vergara Lunes 5 Manuel Flores Víctor Dalma Martes 6 Facundo Mota Y Oscar Zamora Miércoles 7 Jorge Cuca Marco Antonio Pando Jueves 8 Juan Colín Y Luis Morales Y el sábado 10 Cerramos el compañero Juan de Dios De Anulpo Pipos Esto todo viene siendo Allá en Toluca Se llevará a cabo El aniversario En el Salón De Usos Múltiples De la SUTEN Que está ubicado En calle Lerdo De Tejada En la Calonia San Bernabirdo En Toluca México Todas las juntas Darán inicio A las 8 horas En las instalaciones Del grupo Y el grupo Déjame ver Si encuentro La dirección Porque siempre Me pierdo Y si no ahorita Te las hacemos Te lo hacemos Llegar Esas son las invitaciones Que el día de hoy Nos han hecho El favor de mandarnos El día de hoy Saliendo de la cabina Me voy Me voy a echo La mocha Porque tengo Compartimiento En el grupo Servir para vivir O vivir para servir En no desmanes Va el compañero Humberto Pero mientras tanto Vamos a darle Causa a la junta A menos que quieras Mandar ya saludos Daniel Porque luego se borran Si, si, si De hecho Vamos a mandar Algunos saluditos Saludos para Eric Scrappy Saludos a todos Allá en Saludos Scrappy Saludos Eric A todos allá en cabina Y gracias por Por sintonizarnos Saludos para Jorge García Dices desde Houston Mi padrino Pipos ¿Cómo lo contactamos? Ah mira hijo Que bueno que tienes Ahorita esa delicadeza Mira Estoy ahorita Con lo de la visa El grupo San Leandro De Union City California Me hizo el parote Hace dos años De apoyarme Económicamente Para sacar El pasaporte Tristemente No lo pude sacar Pero ese dinero Se pagó Y no se perdió Yo ya tengo Mi pasaporte Pero ahorita estoy En situación De la visa Y este El día 17 Voy a estar ahí Cerca de la embajada A que me tomen La foto Y voy a pasar A tocar piano Y el día 21 De este mes Tengo cita Allá en la embajada Me voy a entrevistar Con el consul Y si Dios Tiene Si Dios así Lo dispone Y yo tengo salud Vamos a andar Por allá Por el gabacho Te voy a dar Mis teléfonos Para que puedas Comunicarte conmigo Así es que Reporte Listo Porque allá vamos Primero te voy a dar El mío 55 28 04 23 11 Nada más que tengo Algunos pequeños problemas Y también esto va Para todos Ya mi celular Está muy chicharón Y a veces Sentir no entra Por lo tanto Te voy a dar El teléfono De mi asistente Que es en la güera Porque Tengo asistente Porque no le pago Es mi hija Y ahí vas Hasta poderme Contactar Es el 55 22 13 73 77 55 22 13 73 77 Ahí me puedes Localizar Con la güerita Ahí en la que recibe Los mensajes Y si no anoten Compañeros Para todos aquellos Que no me han podido Localizar Ahí les va El teléfono De casa Es 55 67 Ay 55 67 23 39 94 No estoy muy seguro Compañeros Pero creo que Es 55 67 23 39 94 Ahí te vamos A esperar Si no cualquiera De los otros Teléfonos Échenme un fonazo A ver que podemos Hacer Si ya tengo la visa Con mucho gusto Y si no Pues seguiré andando Aquí en Chalma En Aguatlaca Aquí en este En la sierra En Chalco Y en todo lo que es Mi México querido Pero si Dios dispone Y salen las cosas bien Yo creo que ya El día 22 Ya tengo yo Hecho Todo el plan Y ya podré manifestar Si ya tengo visa Para viajar O si me sigo quedando Aquí este En México Así es que Compañeros Se fue El compañero Comandante Te digo que estamos solos Pero vamos a empezar Con el tema Y ahorita seguimos Con los saludos Aguantenme tantico Me dio Comenzón en la oreja El síndrome De la borrachera seca Lo estamos leyendo De la revista El Plenitud Esto viene siendo Lo mejor de la revista Se llama Compendio Es el compendio Número 8 Y lo sacamos De un trabajo De los criterios Profesionales De un señor Que yo respeto Mucho Como nos ha ayudado A los alcohólicos Se llama El doctor José Antonio Elizondo López Y es director Del CAIPA Estamos ahorita Con el síntoma 11 Que se llama Espiritualidad Ausente O muy empobrecida Con soberbia Intelectual Tendencia al materialismo Y no la fe Y nos quedamos En la parte Donde viene El vacío existencial Y la ausencia De espiritualidad Ya di los teléfonos Daniel ¿Sigues con saludos O qué onda? Sí, sí, sí Saludos para Fíjate Nos está sintonizando También Roberto Díaz Brian Chavira López Dice saludos Al Padrino Pipos Desde Guadalajara Soy Brian Del grupo Espere amor Ok De Guadalajara Saludos a toda la gente Así es Saludos para Jorge García Desde Houston Ya nos mandó saluditos José Alfredo Guillén Dice Porras Dice Porfa Padrino Saludos Manda a San Cristóbal De las Casas Chiapas Voy a andar allá Daniel Pasen mis 24 horas Saludos a San Cristóbal De las Casas Si Dios me lo permite Voy a andar allá En diciembre Con el Padrino Nicolás Partida ¿Quién fue el que nos mandó Pedir saludos Daniel? Lo que es José Alfredo Guillén Ok Saludos a toda la gente José Alfredo Guillén Por allá Vamos a andar Mijo Ya tenemos cita Vamos a andar En Toxtla Gutiérrez Vamos a andar San Cristóbal De las Casas No recuerdo bien la fecha Pero sé que es diciembre Saludos a todos San Cristóbal Así es De Guadalajara Un saludo muy especial A Mejado Edel Al compañero Alfredo Yebra Al Barney Que es el hermano De Edel Y a toda la gente De Guadalajara Principalmente Al Grupo Minerva Que es de los compañeros Que más nos siguen En cabina Exactamente Y también saludos A todos los amigos De Toxtla Gutiérrez Por allá vamos a estar También en el equipo De Visión Colectiva Radio En el evento De lo que es El Congreso Del movimiento De Cuarto y Quinto Paso ¿Es el mismo? No sé si sea el mismo o no Pero pues allá Nos vamos a Chiapas Nos vale más Jessica Allá vamos a andar Es que ya tenemos Un desmario Ahora todo está En convención Y el tuyo Es San Cristóbal De Las Casas Es en Tus Clau Tierras Pero no es en San Cristóbal No Ah En Tus Clau Tierras Y habla Nosotros vamos a ir al bueno La estructura De los movimientos De Cuarto y Quinto Paso Te invitan En noviembre Finales de noviembre Ahorita les decimos la fecha Y pues por allá Vamos a estar Cubriendo el evento Humildemente hablando Saludos para Jonathan C. Lozano Dice saludos a todos De parte de mía Y del padrino Roberto Plata Robertito Plata Así es Saludos a nuestro amigo Roberto Va a andar por aquí Dentro de poco En cabina Se va a aventar la entrevista Elizabeth Ha Y está bien preparada Para ese día especial Saludos a todo Grupo Tlalpan Así es Saludos para acá Carlos M. Niclo Dice saludos Dani Al padrino Pipo Reciban un cordial saludo Desde Tecamac Hoy vino Hoy se vino A tomar un cafecito Del grupo El padrino Ernesto Daniel Ay el Ernesto Daniel Anda por allá Saludos al Niclo Vamos a andar por allá Oye Niclo A ver si te puedes Comunicar con el comandante Para que me digas Cómo puedo llevar A Tultitlán Mano Porque tengo ahorita La blanca Tengo que ir a Tultitlán Y no sé si quede Por ahí cerca A veces hay un metrobús Un visitaxi A ver que chingos Me lleva para allá Saludos a mi amigo El Niclo A las chicas Superpoderosas Y este ángel Maravilloso De catorce añotes Ya todo un adolescente El Ángel Gabriel Saludos a Ernesto Daniel Ok Saludos para Jorge García Dice primero Padrino Primera Dios Padrino Ok Delfino Jiménez Dice saludos Al Padrino Pipos Desde Parte de Delfino De la Granja Tlayacapan Ay de Tlayacapan Si 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 Yo creo que ha de ser allá Este Oye es que esa granja Era de nosotros Pero se supone Que la perdimos Porque se cambiaron Para este Para Tlanepantla Fíjate que curioso Entonces a lo mejor Ya la rescataron O siguieron Saludos a la granja De Tlayacapan Por cierto El día 24 De este mes Cumple 34 años El grupazo Emperadores Progreso Cuna de Servidores Y ese grupo Fue el que abrió La granja De emperadores Tlayacapan Allá por el año Del 85 Del 85 86 Saludos a todos Los emperadores Felicidades Emperadores Progreso Por tu 34 Saludos a tu aniversario Así es Saludos para Benjamín Bellar Ramos Dice Saludos a la mesa Recuerden que soy el 41 Perfecto Ya no somos 40 Son 41 Ya el día de hoy Es que ese número No me gusta Ok 30 y 11 Leonardo César Saludos al grupo Jóvenes Nueva Vida Estamos en nuestra Semana de Unidad El grupo tradicional Cumplimos 8 años Hay 2 nuevos Hombre Pues ahora si que No invitaron Chingaz Si que era Para conocerlos Ya no se ni como son Los nuevos Jonathan C. Lozano Dice Saludos de parte mía Y del padrino Ok Ya es Del grupo Transmítelo Roberto Plata Pues próximamente Aquí va a estar Con nosotros Así es Tarzán del Monte Dice Saludos padrino Desde el puerto De Veracruz Para la fraternidad De Guerreros de la Luz Saludos para allá Guerreros de la Luz Saludos allá Todo Veracruz No es una corriente Enorme ya Sí Han crecido enormes Y que nos manden Unos buenos mariscos De allá Carajo Ya cualquier pinche Tiburón no mojar Marco Villanueva Dice Saludos desde La Paz Bolivia Fíjate Ahí están los saludos Internacionales Hasta La Paz Bolivia Hasta los Aires de allá arriba Me encanta Que nos saluden Nuestros hermanos De otros países Solidarizados Aparte de De las raíces Que tenemos De la misma cultura De la misma sangre Hoy fraternizados Comandante AA Felicidades Y gracias Por saludos A toda la gente De Bolivia De Nicaragua De Cador De toda la gente De Venezuela De Argentina Que por cierto Me hablaron Los de Argentina Pero otra vez No me encontraron Si están Sintonizados Comuníquense Lo estoy esperando Estoy bien angustiado Porque no me he podido Comunicar con ustedes La gente de Argentina A ver que podemos hacer Ok Alf Prado Dice Saludos Padrino Pipos Guerreros de la presa Guerreros de la presa Quiero pensar Que son los de la presa De Clanepancla Mis amigos De allá de Pues este El padrino Onésimo Si tiene razón Saludos a todos Los guerreros De la presa Clanepancla Creo que son Si Ok Matías Romero Saludos padrino Y Ruful Judío Dice Un saludo A todos A todos los sin grupo También igual Le mandamos un saludo A todos los que no tienen grupo Antes le llamamos De otra manera Se los digo Daniel Si como no Se llamaban OSG Ahí Decífrenlo Si 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 Acá cuando ya No estemos al aire Te digo Que quiere decir Daniel Ok Bueno Le mandamos a todos Los A todos los OSG OSG Ok Saludos para Omar González Dice El 26 Te esperamos en camino A la unidad norte Si cierto Vamos a estar con esa enorme fraternidad De mi amigo Omar Tenemos cita Si por allá Vamos a andar Homacito Allá tenemos cita contigo Hermano Ya sabes Un día antes Me eches un fonazo Para decirme A qué hora va a ser por mí Para apurarme A lavar los trastes Vamos a andar Allá con Omar Ok José Alfredo dice Enterado padrino Aquí los esperamos Con gusto En San Cristóbal De las Casas Bendiciones Nos vemos en diciembre Te digo Ok José Luis Jiménez Rivera Saludos Ahí está levantando la mano Saludos para Matías Romero Desde Juclahuaca De Oaxaca Saludos para Beto Valle Saludos mi padrino Pipos De parte de Beto de Valle Beto si cierto Preguntando Valle de Guerrero Donde compartirás el sábado Este sábado Hijo de la Y luego no me acuerdo Ni del día de ayer Hermano Déjame ver rapidito 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 El sábado El sábado El sábado El sábado Donde chingados Ando Hoy no No me acuerdo Para que te miento Ok Bueno saludos para Rafael López Medina Dice Desde Toronto Canadá No Algún día se nos hará Ir a ir A la tierra del Maple Así es Se nos hará algún día Ir a ir Y visitar las cataratas Del Niagra Por allá No No Y yo compartiendo Por aquí No puede ser Ok Saludos para Benjamín Beyer Que dice que es el 42 Él se deja guiar Si mano Un día les platico La historia del 41 Porque de veras No 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 Ok Mi estimado Raúl Chacorta Dice Nos manda Nos manda Un fuerte abrazo Con la pena Raúl Chacorta Quería que fuéramos Echar pozole Híjole Pero es el domingo Y ya ves que yo Tengo servicio El domingo Bueno Bueno Pues ahí ya que nos manda El pozole El recalentado Raúl No te hagas huella Al fin que ya sabes Donde vivo Ok Saludos para el bloque Jalapa Desde Veracruz Para Josh García De la línea Del Barney Josh García Que le manda saludos A Eli Ok Saludos al padrino Pipos Javier Pérez Arteaga Nos está viendo Armando Toledo Dice saludos A cabina Dani Eli Al padrino Pipos Atentamente Al padrino Armando Armandito Ok Rafael Garcar Dice saludos Padrino Pipos Rafael Del grupo Obreros Obreros Que grupazo Tenemos cita También creo Así es Víctor González Dice un saludo A mi grupo Nueva Familia Desde Chimalhuacán Nueva Familia Que bonito nombre Daniel Aunque luego Se anden madreando Pero al fin y al cabo Bonito nombre Ok Judío Mándanos Que grupo es el tuyo Porque dice Que se fue el internet Allá en su Colonia Entonces Que no ha alcanzado A ver el saludo Dinos que Así nos pasa a nosotros Por eso se nos Brógan los pinches Mensajes Como nos robamos La señal del vecino Luego nos la quita Sin previo aviso Si Y luego Que nos colgamos De aquí De los De nuestros Radioescuchas De la comida De aquí al lado Ahora ya tenemos Fans aquí Mándales un saludo Daniel A nuestros amigos Le mandamos saluditos Ahí a nuestros amigos De la cocina Que está aquí al ladito Dígate Ni sabes el nombre Daniel Te digo Por eso no tenemos Patrocinadores Cabrón Por eso no tenemos Luego para la rienda Cocina económica Doña Lucha Doña Tencha Aquí los de junto Ah pues es que Este Para que todos Nuestros amigos Vinieran a investigar A donde era Aquí en el lado De la avenida Arriba Palacio Número 94 Ahora ya sabemos Donde llegarle Daniel Y está sabrosa La comida Mira Ya se apuntó Ya está haciendo Promoción Dice que ha ido A muchas cositas Pero como está Ninguna Pero como está Ninguna No 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 Tres estrellas Sí 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 Saludos a nuestros amigos Fíjate que ni iba a pensar Que los íbamos Tan de que cerquitas Ahora entiendo Por qué subió el rating Tres puntos más Sí 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 Ya subió el rating Entonces este Pues ahí estamos ya En sintonía con ellos Y pues hasta Nos están mandando Saluditos ya Entonces Le mandamos Sus respectivos saludos Y pues vengan aquí A disfrutar la comida Aquí al ladito De visión colectiva Es más Se vienen temprano Y pasan a comer ahí Primero Y ya después Vienen aquí a cabina También lo venden Por kilo Y medios Ah fíjate Así que No pues ya Ahí está No ya nos la ganamos Bajándole la pinche tribuna Nos vamos A ventar nuestra comida Corrida ¿Cómo no? No Eli Ya se aventó Todo el comercial Ya casi faltó Que dijera ¿Qué hicieron el día de hoy? Sí por cierto Este Un vestigo Bueno La encargada Se llama Angélica Román Ándale Es así Saludos Angélica Gracias mija Por estar sintonizando Nuestra amiga Angélica Román Que le mandamos un saludo Y a su cocina Que está aquí al ladito De las instalaciones De visión colectiva El día que quieras Mija Y no es cotorreo Puedes venir Más ahorita mismo Venir tocar la puerta Te subes a cabina Y promueves tu negocio Y les dices Que hicimos el día de hoy Neta Para eso estamos Qué mal Dani Así es Ok saludos Para Norberto Norpel También nos está viendo Saludos para Lo que es Rosario Mendoza Reportándose del grupo Mensaje de vida Veinticuatro horas de Catepec Mensaje de vida Sí cierto Ya estamos llegando a Catepec Sí 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 Javier Pérez Arteaga Saludos desde Morelia Mechoacán Saludos a nuestros amigos De Morelia Principalmente al grupo Plenitud Ok De nuestro amigo Gerardo Así es Exulto auditivo Exactamente Saludos al grupo Obtención Celestial Del compañero Félix De Morelia También saludos A todos A Periván Y a todos los que vamos A andar por allá Así es Rafael Garcar Dice Sí Padrino Pipos En cita en Obreros Es el 11 de noviembre Te digo que tenemos cita Es un grupazo Año con año Me han llevado para allá Ahí vamos a estar Ok Yayo Yair Martínez Dice saludos Desde Tacubaya Padrino Pipos Y mi grupo Nueva Familia Bendiciones Hasta Tacubaya Se va el saludo Acabo de estar con la gente De Tacubaya Pero no con la misma familia Sino con los de Tacubaya Sur Ah fíjate Fui a compartir Algún pues candón Con mi amigo Melchor Y con Paquito Y nos llegó este Toda la banda Me llegó el cachete Es mano Sí El Héctor El hijo de Lupita Chulada de mujer Que yo amo mucho Y llegaron por allá Y tenemos por ahí Algún proyecto Descolgarnos en Acapulco Estuvimos con toda la junta Saludos al cachete Saludos a A nuestro gran amigo Este Waldo Y a Lupita De Tacubaya Sur Y este Y muy pronto Vamos a hacer por allá Un servicio Así es Saludos para Javier Pérez Arteaga Dice que está presente Dice saludos Padrino De Tacubaya Está Y también Desde Tultepec Grupo Peregrino Ahí está mira Desde Tultepec Saludos Ok Saludos para el doctor David López Que nos está sintonizando Ok Dice que Hola Saludos Nuestro seguidor fiel Es el único Que nunca nos deja De sintonizar Sí 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 Pase lo que pase Siempre está al pendiente Ok Bueno pues Continuamos Mi estimado Arnulfo Pipos Y pues este Ahorita vamos a mandar saluditos Más saludos Al principio Tenemos todavía más José Alcantara Pedrero Dice Con todo Compas Dice Arca del Pacto Dice un fuerte abrazo Y en cabina Al comandante A Eli Y a mi padrinazo Pipos Arca del Pacto Mira que bonito nombre Sergio Martínez Sergio Martínez Gente que tuvimos servicio Saludos a toda la gente De Siguatanejo De Siguatanejo Graspos Atenciones Allá al compañero Héroes Al compañero Abraham A Eli Que fue el que se encargó De andar para ahí Y para abajo A Vita Sarita Y al compañero El coreano Que fue el que nos llevó Para allá Estamos felicitando Al grupo Juego Nuevo Del padrino Bitly Báñez El Márgaro Está en su cuarto aniversario Tuve la oportunidad De estar acompañando Allí el martes A una chulada De mujer Pero que chulada De mujer Y una excelente Expositora Llamada Wanda Zeus Nos tomamos la foto Y acabamos de ir Al grupo Renacimiento 24 horas Ayer anduvimos En Puebla Me dieron Mi plato Este De talavera Con un chingo De dulces Y a mí Mi familia Se volvió loca Gracias al compañero Jorge Fidel Que se da Al servicio Oscarito Y el día de hoy Nos vamos a vivir Para servir Y este Mañana mismo Andamos Volando allá Para Tultitlán Ojalá y tengan Helipuerto Eso es a grandes rasgos Ya llegó La titular De este programa Y ella Solita Se va a presentar Hola hola Muy buenas tardes Yo soy Elizabeth Y pues aquí estoy Con un poquito No cumpliendo Pero bueno Aquí estoy Un poquito No cumpliendo O cumples O no cumples Con mi horario Decían en mi grupo Embarazada O no embarazada Padrino Estoy medio embarazada Y pues traigo Y pues traigo La reflexión No sé si ya se Ya no Nosotros ya íbamos Una hora Transmitiendo Elizabeth No voy a creer No 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 Esta reflexión Me la mandó Mi amigo Mel Ojalá que les guste Nuestro amigo Melchor Melchor Comunica Yo no he podido Comunicarme Me manda Si no mañana A lo mejor Me lanzo a su casa Creo que le pasó Lo mismo que a mí La llevaron de urgencias Del apéndice Y el Melchor Anda bien preocupado Ayer me dijo Comunícate La güera ya se trató De comunicar No hemos podido Vamos al ratito Voy Mel estoy ahorita En ese pinche rollo De ver Al rato se va a aventar El servicio Elizabeth Si al ratito Vamos a ver A Laurita A Laurita Jiménez Dice así Yo libero a mis padres De la sensación De que han fallado Conmigo Yo libero a mis hijos De la necesidad De traer orgullo Para mí Y que puedan escribir Sus propios caminos De acuerdo con sus corazones Que susurran Todo el tiempo En sus oídos Yo libero a mi pareja De la obligación De completarme No me falta nada Aprendo con todos los seres Todo el tiempo Agradezco a mis abuelos Y antepasados Que se reunieron Para hoy Para que hoy Respire la vida Los libero De las fallas Del pasado Y los libero Que no cumplieron Conscientes De lo que hicieron Lo mejor Que pudieron Para resolver Sus situaciones Dentro de la conciencia Que tenían En aquel momento Yo los honro Yo los amo Y los reconozco Inocente Yo me desnudo El alma Delante de tus ojos Por eso Ellos saben Que yo No escondo Ni debo nada Más que ser Fiel a mí mismo Y a mi propia existencia Caminando Con la sabiduría Del corazón Soy consciente De que cumplo Mi proyecto De vida Libre de lealtades Familiares Invisibles Y visibles Que puedan Perturbar mi paz Y felicidad Que son Únicas responsabilidades Yo renuncio Al papel De salvador De aquel Que une O cumple Las expectativas De los demás Aprendiendo a través Y solo a través Del amor Bendigo mi existencia Y mi manera De expresar Aunque alguien No me pueda entender Yo me entiendo Porque solo yo Viví y experimenté Mi historia Porque me conozco Sé quién soy Lo siento Lo que hago Y porque lo hago Me respeto Y me apruebo Hoy honro La divinidad En mí Y en ti Somos libres Y esto Lo escribió Es una bendición Náhuatl Escrita en el siglo Dieciséis No En el siglo VI En la región Central de México Te nos la mandó Mel Me quedo Con un Dice la palabra Yo libero Y nosotros Normalmente manejamos Perdón Y a final de cuentas El perdón Es eso Liberación Desde el momento En que tú perdonas Liberas Esa deuda Como dice Te libero papá Te libero Pero principalmente Te liberas tú La palabra clave Del programa señores De la más importante Se llama Aprender a perdonar Mientras sigas resentido Mientras sigas enojado Mientras sigas agarrado A ofensas Humillaciones O maltratos Del pasado Seguirás estando prisionero De ahí la palabra Que se manejó mucho En esta reflexión Que se llama Yo libero Quiere decir Yo perdono Y de aquí en adelante Marcho libre Marcho sin ataduras Marcho sin apegos Marcho sin resentimientos Porque yo sé Yo sé lo que soy Me gustó Gracias Mel Sí, está Está muy bonita La reflexión En el aspecto De que Como que no estás Esperando nada De nadie Más bien Estás Siendo tú Y reconociéndote Como persona Es una reflexión Un poco Este Hasta poética Es poética Es un poema Date cuenta Mira Es poética Te vas a dar cuenta Que es un poema Por eso Se salió un poco Del contexto Entre comillas De lo que manejamos Como reflexión Te lo digo Porque dos, tres Han de ver Que Dado Están acostumbrados A tus reflexiones Es un poema Reflexivo Sí Y por ahí Andan mandando saludos Omar Flores Dice que le puedo Que si le puedo mandar La reflexión Claro que Carajo Te digo que es un poema Ináhuatl Sí ¿O de qué parte es? Sí, sí, sí De la parte central De México Escrito en el ciclo 6 No hombre Yo estoy enamorado De mi raza Y de mi país Chino Sí, sí, sí Bueno Lupita Ramírez Es este La panterita del sur Sí Aquí Aquí está Este Mandándole un saludo Dice Hola padrino Mucho sueño Sí Descansa Es que sabes Mija Las chingas Que se lleva una Y tú sabes Que no es que se pare Uno el cuello Ni que se exhiba Pero ya sabes Qué putizas Ayer me vine En autobús Me vine Desde Puebla Y aunque me vine A buena hora Pues ya sabes Se duerme un poquito Pero pues servicio Servicio Y ni hablar Saludos panterita Por aquí ya te había Anotado en una invitación No sé si te nombré O no A ver si ahorita La encuentro Para este O fue la invitación Que se me olvidó Porque nomás me traje Ahorita vamos a seguir Con esa invitación Con esa invitación Con esa invitación La vez que te tuve En el honor Para que Para que este La puedan leer todos Y puedan estar Puedan suscribirse Recuerden que tenemos Este YouTube De visión colectiva No, no Todos a YouTube Porque ya necesitamos Levantar este El rating Ya tenemos que tener Visitas Ya queremos Este Ya estamos contratando Un experto en marketing Porque ya se nos está Cayendo la audiencia De 40 Que eran Ya nomás son 35 Tenemos que levantar Hasta 50 mínimo O no comandante Está echando novio No, está Están llamadas No sé si nos están Marcando Lupita Ramírez También nos Contesta Que sí Que es de 24 horas Y a mucha honra Sí, no, no, no Yo lo sé Esa no se anda Con medias tintas Es al pan pan Y al vino vino Por eso Por eso se le quiere A la canija Ah, pues sí Las personas que tienen Esencia son De acuerdo Decía la reflexión Sí Alejandro Domínguez Saludos Al Ronco Sánchez Saludos desde Chihuahua Guerrero de los Unidos El Ronco es un tipazo Este cuate Fui a un evento Con el brazo Y con la guijarro Y nos invitó Un compañero Llamado Joel Mariña Larena Que es un pedo Su apellido Con Joelito Y su niña Que hace poco Subió ahorita A una postal Ya se puso Hermosa Su hija De Joel Y el que siempre Anda ahí en el desvance El Ronco Traía un chingado Desmade con el brazo Que la verdad Ya los quería yo Hasta anexar Saludos Ronco Ojalá ya te hagas Compuesto Cabrón Lupita Ramírez Nos pregunta ¿Cuál es la invitación Mi padrino? No la encontré Mira aquí traigo Cuanta madre Lo que pasa Es que me traje una Que nada más Traje el puro sobre Yo creo que ahí Fue donde se quedó Pero sí te vi anunciada En un evento Pero no me traje La invitación A ver si para la próxima Lo traigo Porque estás anotada ahí Guadalupe Este La Pantera Ahí está Las respuestas Mi estimada Lupita A ver mira Creo que aquí está Otra A ver ahorita A ver si Se la encuentra Para que nos den A dónde va a estar Charlie Vallejo También nos mandó Un saludo A A Manantial Manantial Saludos Y Fernan Es de Morelia A todos los Manantiales Félix Serna Es de Morelia Sí Ya mandamos saludos A Félix A este De Obsesión A Gerardo De Exulto Y a todos Por ahí Ya anduvimos Mandando invitaciones Y saludos Freddy Mengles También nos está Está con nosotros Saludos Y pues este Esos son los saludos Padrino Los que tenemos Hasta ahorita Aquí estás Mira Dice Jueves 15 de noviembre De A las 8 De 8 a 10 Guadalupe La Pantera Dependencias Rastredas Me llegó la invitación Mija Noveno aniversario Porque yo también Comparto No más que yo Comparto Yo inicio Y tú casi vas Al cierre Esto es en el Noveno aniversario Del grupo Sepa la chingada Ahorita te digo Cuál Centro de rehabilitación Manantial De Vida Jusco Es en el ajusco Panterita Llévate abrigo Llévate gorra Y botas Y la chingada Porque ya creo que Hasta nieva Ahí tienes ya La invitación Lupita Muchísimas gracias Entonces el 15 Va a estar Listo Padrino están Los saluditos Algo más comandante O leemos 5 minutos De tema luego Por eso nos engañan Ya ni tema Damos chingapuro Pinche desmadre Nos la llevamos Ya de hecho Ya nos íbamos Si era el corte Déjale Déjale Y nos vamos Al corte Aparte También igual Si me lo permites Si Tú eres el de la cabina Eres el dueño Chico Te puedo decir Yo Próximo saludo Vamos a estar ahí En el evento De los guerreros De la montaña Así es que Todo mundo Cáigale allá En lo que es Calle Bilbao Esquina con Plan de San Luis Ahí en lo que es El cerro de la estrella Vamos a estar ahí Transmitiendo el evento Así es que Todos Todos allá En el evento De los guerreros De la montaña Con nuestro gran amigo Angelito Así es Con nuestro gran amigo Ángel Por cierto A lo mejor El que preguntó Que iba a ser el sábado Es por eso Acuérdense que yo dije Que si no tenía servicio Me iba a lanzar Allá guerreros Pero no recuerdo Otra vez si tengo Saludos Angelito Y a toda la banda Así es Entonces por allá Estaremos haciendo la unidad Y pues Va el equipo De visión colectiva radio Híjole Con todo lo que Vamos a andar estrenando Así es Síntoma 11 Espiritualidad Ausente O muy impobrecida Con soberbia intelectual Tendencia al materialismo Y no le poca fe Los adoradores Del becerro de oro Página 75 Criterios profesionales Un trabajo Que fue aplicado En el número 129 De plenitud número 8 Por el doctor José Antonio Elizondo López Y nos quedamos En el vacío existencial Y la ausencia De espiritualidad Esto es muy importante Para muchos compañeros Que luego estamos En el proceso Y que no sabamos Ni qué chingados hacemos Y que pensamos Que a qué vamos Y no encontramos nada Dice un distinguido Psicoanalista El creador De la logoterapia Víctor E. Frank ¿Alguien conoce Este señor? ¿Han escuchado Hablar de él? Por lo que yo sé Y corrígenme Por eso me gusta Andar de sicón Este señor Estuvo prisionero En un campo De concentración Nazi Y ahí es donde Él desarrolla Todo este tipo De trabajo Que posteriormente Lo conocemos Con el hombre En busca de sentido Ahora sí ¿Les suena? Víctor E. Frank Escríbelo Lo siguiente Respecto a nuestro tema En cuestión En realidad Hoy no nos enfrentamos Ya como en los tiempos De Freud Con una frustración Sexual Sino con una frustración Existencial ¿Cuándo habían escuchado Eso Ali? La gente que no está A gusto en el grupo Que no está a gusto En el proceso Los borrachos secos Los que andan neuróticos Están frustrados En existencia No tienen motivo Razón Y por qué Por eso es bien chingón Este tema Y voy a volver A repetir En realidad Hoy no nos enfrentamos Ya como en los tiempos De Freud Con esa frustración Sexual Recuerdan que Freud Decía que todos Los pinches traumas Y todas Partían de una frustración Sexual Ok Dice El día de hoy Nos estamos enfrentando Con una frustración Existencial El paciente Típico De nuestros días No sufre tanto Como en los tiempos De Adler Bajo un complejo De inferioridad Sino bajo Un abismal Complejo De falta De sentido Ya no es que te sientas menos Sino que te sientes nada No es un complejo De inferioridad Es un complejo De falta De sentido Allá afuera Le llaman Vacío existencial Aquí le llamamos Vacío espiritual Acompañado De un sentimiento De vacío Por eso decía yo Te sientes nada En unidad Razón por la que Me inclino a hablar De un vacío Existencial Este vacío existencial Esta falta De sentido A la vida No es más Que la consecuencia De un materialismo En el que el hombre Actual Se ha hundido Este alejamiento De Dios Y el querer Sustituirlo Con todo Lo que compra El dinero Placer Sexo Frivolidad Con su mismo Excesivo Con el poder Y con los avances De la tecnología Moderna Pero sigamos Con Víctor Frank Cuando se me pregunta Cómo explico La génesis De este vacío Existencial Suena ofrecer La siguiente Fórmula abreviada Contrariamente Al animal El hombre Carece distintos Que le digan Lo que tiene que hacer Y a diferencia De los hombres Del pasado El hombre actual Ya no tiene Tradiciones Que le digan Lo que debe ser El hombre actual Ya no tiene Tradiciones Que le digan Lo que debe ser Entonces Ignorando Lo que tiene que hacer E ignorando También lo que es Parece Que muchas veces Ya no sabe Lo que quiere En el fondo Y entonces Solo quiere Lo que los demás Hacen Entre comillas No Entre paréntesis Conformismo O bien Solo hacer Lo que los otros Quieren Lo que quiere De él Que se llama Totalitarismo Que es vivir Para los demás Hígate nomás Con este pedacito Pausa Vamos al baño Vamos por unos Chescos Vamos por la comida De junto Vamos a ver El menú del día Vamos a ver El menú Pase regresamos Pero es rapidito Es que mira Ni es pausa Lo hacemos Para darle un poco Más de seriedad De que crean Que es cabina Y que tenemos Formato Que la chingada Pero ni hacemos Pausa Nomás le vamos A dar un ratito Ahí al comandante Porque se le está Escapando la señal Regresamos En un minuto Ok Bueno pues Vamos a hacer Una pequeña pausa Y regresamos Esto es Visión Colectiva Radio No le cambies El teléfono El teléfono en cabina 76 51 29 16 76 51 29 16 Es la multilínea Para que el día de hoy Pues Nos estés Sintonizando En lo que va Al baño Pues este Mi estimado Arnulfo Regresamos Regresamos Esto es Visión Colectiva Radio Hola que tal Muy buenas noches Nosotros somos Nutrición Colectiva Y les queremos Hacer una cordial invitación A que nos acompañen Este y todos los jueves En punto de las 8 30 de la noche Recuerda que Estamos en Visión Colectiva Radio Y los esperamos En los diferentes puntos De la Ciudad de México Haciendo las entrevistas De los pros Y los contras De los diferentes temas De cada semana Hablaremos de temas De nutrición Para que tú aprendas A tener un estilo De vida más saludable A nombre del licenciado Abraham Gaviño Y un servidor Alejandro Gómez Los esperamos ¡Ay qué bonito es volar! ¡Ay qué bonito es volar! A las dos de la mañana A las dos de la mañana ¡Ay qué bonito es volar! ¡Ay mamá! ¡Ay mamá! Volar y dejarse caer En los brazos de una dama En los brazos de una dama ¡Ay qué bonito es volar! ¡Ay mamá! Me agarra la bruja Me agarra la bruja Me lleva a su casa Me vuelve maceta Me da calabaza Me agarra la bruja Me lleva al cerrito Me sienta en sus piernas Me da de besitos ¡Ay dígame, dígame, ay dígame usted! ¿Cuántas criaturitas Se ha chupado usted? Ninguna, ninguna, ninguna ¿Por qué? Ando en pretensiones He chupado Me ha chupado usted Ay me espanto a una mujer En medio del mar salado En medio del mar salado Ay me espanto a una mujer ¡Ay mamá! Porque no quería creer Lo que otros me habían contado Lo de arriba era mujer Y lo de abajo pescado ¡Ay mamá! A la bruja me encontré Que en el aire iba volando Me dijo ¿Quién es usted? Soy cantador de guapangua ¡Ay mamá! Escóndete Mari Escóndete Juana Que ahí anda la bruja Volando en su escoba Escóndete Mari Escóndete Juana Que ahí anda la bruja Volando en su escoba Ay dígame, dígame Ay dígame usted ¿Cuántas criaturitas Se ha chupado usted? Ninguna, ninguna, ninguna ¿Por qué? Ando en pretensiones De chuparme a usted Subtitulado por Jnkoil Ay, qué bonito es volar A las dos de la mañana A las dos de la mañana Ay, qué bonito es volar Ay, mamá Volar y dejarse caer En los brazos de una dama En los brazos de una dama Ay, qué bonito es volar Ay, mamá Me agarra la bruja Me lleva a su casa Me vuelve maceta Me da calabaza Me agarra la bruja Me lleva al cerrito Me sienta en sus piernas Me da de besitos Ay, dígame, dígame Ay, dígame usted Cuántas criaturitas Se ha chupado usted Ninguna, ninguna, ninguna ¿Por qué? Ando en pretensiones Y chuparme al cerro Y chuparme al cerro En medio del mar salado En medio del mar salado En medio del mar salado Ay, me espantó una mujer Ay, mamá Porque no quería creer Lo que otros me habían contado Lo de arriba era mujer Y lo de abajo pescado Ay, mamá A la bruja me encontré Que en el aire iba volando Me dijo ¿Quién es usted? Soy cantador de guapango Ay, mamá Escóndete, Mari Escóndete, Juana Y ahí anda la bruja Volando en su escoba Escóndete, Mari Escóndete, Juana Y ahí anda la bruja Volando en su escoba Ay, dígame, dígame Ay, dígame usted ¿Cuántas criaturitas Se ha chupado usted? Ninguna, ninguna, ninguna ¿Por qué? Ando en pretensiones such Y chuparme a usted Azt해, Piú Azt Ağ todos los viernes a partir de las 4.30 por el canal de sí, ok bueno pues continuamos estamos en Visión Colectiva Radio y bueno pues ya estamos de regreso gracias a todos los que pues tan amablemente nos aguantaron después del corte y bueno pues ya ahí tuvimos teníamos 4 y ya todo se fue ok bueno pues vamos a continuar gracias a todos los que van a estar en las diferentes repeticiones, ahí estuvimos escuchando algo de nuestros amigos del grupo Rocafilia que pues vinieron aquí a cabina y pues se pusieron bien aquí en nuestras instalaciones así es bueno pues adelante mi estimado Arnulfo Pipos continuamos con este tema el día de hoy el Becerro de Oro la segunda parte sí, estamos ahora en la parte que habla del vacío existencial y de los días de espiritualidad voy a volver a repetir lo que ya lo leí es que de veras hay que volver a leer si no, no capta uno un distinguido psicoanalista el creador de la logoterapia Víctor E. Frank escribe lo siguiente respecto a nuestro tema en cuestión en realidad hoy no nos enfrentamos ya como en los tiempos de Freud con una frustración sexual sino con una frustración existencial el paciente típico de nuestros días no sufre tanto como en los tiempos de Adler bajo un complejo de inferioridad sino bajo un abismal complejo de falta de sentido acompañado de un sentimiento de vacío razón por la que me inclino a hablar de un vacío existencial este vacío existencial esta falta de sentido a la vida no es más que la consecuencia de ese materialismo en que el hombre actual se ha hundido este alejamiento de Dios voy a remarcar este alejamiento de Dios y el querer sustituirlo con todo lo que compre el dinero placer sexo frivolidad consumismo excesivo esto viene entre paréntesis con el poder y con los avances de la tecnología moderna pero sigamos con Victor Frank cuando se me pregunta como explico la génesis de este vacío existencial suelo ofrecer la siguiente fórmula abreviada contrariamente al animal el hombre carece distintos que le digan lo que tiene que hacer y a diferencia de los hombres del pasado el hombre actual ya no tiene tradiciones que le digan lo que debe de ser entonces ignorando lo que tiene que hacer e ignorando también lo que debe ser parece que muchas veces ya no sabe lo que quiere en el fondo y entonces solo quiere lo que los demás hacen conformismo entre paréntesis o bien solo hacer lo que los otros quieren lo que quieren del totalitarismo hasta ahí nos quedamos señores para dar alguna opinión a ver si captaron algo yo lo capté todo y no es que sea muy chingón sino que hace algunos añitos me regalaron los compañeros del grupo sembrador de vida en ese tiempo Jonathan Jorge Rubén me regalaron un libro que se llama el hombre en busca de sentido de Víctor Flank lo que normalmente comentamos en los grupos de que hay gente que tiene lana tiene poder tiene estatus social tiene coche tiene mujer joven guapa y no es feliz no puede llenar ese vacío existencial en el grupo lo manejamos que si el problema es espiritual si el vacío es espiritual con que lo tienes que llenar Dios para pronto tiene razón pero vamos a ir directo con lo que dice el hombre se aleja se ausenta de Dios y busca un sustituto que se llama sexo poder dinero consumismo excesivo y es por eso que sigue sin poder llenar ese vacío existencial algo que te venga a la mente y si no tómate tus 15 cura Teli placer frivolidad fue una de las dos palabras que utilizo sí sí sustitutos fíjese que se me vino a la mente a mí se me vino el cuarto rey mago o sea era un hombre que tenía todo y sin embargo en la búsqueda de su poder superior vivió muchas otras cosas sí hay que recomendar esa película eso es llenarlo con la parte de con un proyecto espiritual exacto va en busca del señor y aunque tiene problemas tiene vacíos y aparentemente nunca lo encontró siempre estuvo con él y aquí cuantos están con él y no se dan cuenta es como el sabio que busca sus anteojos o el güey que busca el lápiz y lo tiene en la mano Dios está con él y nunca se da cuenta y me recordó a su compañero de ese señor que en este caso era su como su esclavo su escudero su escudero y él andaba en búsqueda de todo esto el poder la libertad entre comillas fíjate lo importante de este trabajo dice ahí en busca del becerro de oro hay mucha gente que me dice oye Padino ¿y a poco no es válido tener lana? claro que sí no hace mucho platicado con un compañero es que yo vivo de una manera demasiado sencilla porque me dicen ¿y de qué vives? pues de mi pensión es raquítica pero no necesito mucho yo no pongo gasolina yo no tengo grandes lujos no tengo casa grande por mantener entonces no es malo el dinero pero ¿qué pasa cuando lo alejamos o mejor dicho lo tomamos como sustituto de Dios o Poder Superior hay un vacío existencial hay gente que tiene que dar de triunfo en triunfo de meta en meta de montaña en montaña porque no encuentra el sentido de vida que viene siendo el recorrido entonces muy importante este trabajo porque dice fíjate a diferencia de aquellos tiempos en que todo era una frustración sexual porque así lo manejaba Freud de que todo venía a través del complejo de Electra el complejo de Dipo todo tipo de situaciones ahora aquí la bronca no es la frustración sexual es la frustración existencial no tiene sentido la vida ahora ya no es la preocupación de lo que tienes o de lo que haces sino que no sabes ni para qué vives en ausencia de eso dice en aquellos tiempos aún las mismas del hombre antiguo tenía tradiciones que decía lo que debían de ser vamos a poner la ética valores principios norma códigos ya también se perdió entonces el hombre ahora no solamente sabe ni lo que quiere si ni siquiera quiere ser aquí hay un viejo o sepa la estigada como se llame de como el hombre se equivoca el hombre común mundano quisiera tener para poder hacer y al último ser y aquí es al revés primero tienes que ser para poder hacer y hasta al último tener ese es todo el juego entonces encontramos gente en los grupos con profesión gente con posición económica asegurada gente con familia bonita y no son felices y podemos encontrar gente que anda pues en un trabajo raquítico con una pensión o con un sueldo raquítico y los ves felices sin preocupaciones sin broncas tienen un motivo y no una razón cuando tiene mira lo voy a poner sencillo cuando tenemos broncas tenemos dos caminos a seguir o te alejas o te acercas a Dios en los momentos más difíciles cuando andaba en la actividad que hacía me alejaba o me acercaba me alejaba y como me fue llegó un grupo y me dice mira aquí está la papa y lo sigo haciendo en lugar de acercarme a Dios que haces padrino soluciones literatura libros y Dios que sabes el de las huellas de la jornada ah si te lo chutas o me lo chuto porque bueno es que no me lo sé todo pero el chiste que nada más ves unas huellas era era un hombre que soñaba y en sus sueños se veía bueno no era un hombre yo soñaba que andaba en un paseo en la playa pero iba de la mano del señor iba con Jesús y entonces empezamos a platicar y yo volteaba y veía un par de huellas pero en los momentos más difíciles de mi vida yo me daba cuenta que nomás había un par de huellas porque íbamos en un recorrido de vida al sendero de vida entonces yo como siempre cuestiono le digo oye señor ¿por qué en los momentos más duros por ejemplo cuando me abandonó mi papá ¿por qué en los momentos más duros por ejemplo cuando atropellaron a mi jefa ¿por qué me dejaste señor? dice ¿por qué dices eso? le digo porque aquí viene todo el recorrido de vida y es en esos momentos donde nomás llevo un par de huellas ¿por qué me abandonaste señor? dice no no seas pendejo ese par de huellas que ves no son las tuyas son las mías en ese momento yo te llevaba cargando pero si hay ausencia de Dios ¿cómo le llamamos? ausencia existencia ahí está todo el pinche rollo ¿cómo ves mi comandante? ¿con qué te quedaste? ¿o dejamos que pase en su comercial nuestro patrocinador? sí dejemos que pase sí porque él sí es adorador del becerro de oro él sí trae un vacío existencial llame a los niños estamos aquí cerquitas mayonesas de primera traemos patitas ese es nuestro patrocinador tenía rato que no pasaba ¿te acuerdas? sí sí mira les voy a recomendar aunque sé que mucho no les gusta les voy a recomendar ese libro se llama el hombre en busca de sentido claro que más papita pues nos lo chutamos aquí compendio 10 número 8 te vas a ir al síntoma número 11 que dice la ausencia de la espiritualidad para aquellos compañeros que como yo en el proceso anduvimos atrás del becerro de oro dice síntoma de la borrachera seca el síntoma número 11 los adoradores del becerro de oro ¿con qué te quedaste Dani? voy o sigo leyendo tú dime ok sí fíjate que yo creo que el estar a lo mejor tal vez este pensando que que sí uno tiene aspiraciones te voy a ayudar y te voy a poner a parir cuates ¿no hay pedo? está bien no hay bronca ¿quisieras tener un BMW? no claro ¿quisieras tener una casa bueno un Ferrari así te gusta más el Ferrari me gusta más el Ferrari una casa con alberca claro ¿quisieras tener una casa en la playa? sí ¿con una cuenta en el banco? claro ¿quisieras tener a Dios? sí ahí la dejamos ¿sí me entiendes? ahí la dejamos sí, sí, sí ¿y a poco no se pueden tener las dos cosas? sí ¿pero a qué le damos prioridad? sí, le damos más prioridad a las cosas materiales ¿a la casa de la playa? sí ¿al Ferrari? a Susana Zabaleta en mi caso muy particular ok, claro y dejo de lado a Dios si yo primero buscar a Dios es válido que busque una casa sí que la consiga y un Ferrari pero primero tiene que ser la búsqueda de quién ¿de un poder superior? sí, porque si no no cubro la ausencia y casualmente bueno, pues empezamos al revés y muchos ahí se estancan sí, se estancan y hasta le dicen bueno, es que ¿cómo voy a conseguir todo eso si no voy a poder trabajar el día de hoy tengo que trabajar horas extras y en fin cuando realmente también igual en el Hojas Sueltas te menciona una cruz de la sobriedad sí y prácticamente muchos se van directamente al trabajo con tal de conseguir lo que es la parte económica y nos olvidamos de un poder superior y cuando le dedicas a tu poder superior vamos a ponerlo claro para la gente que le molesta luego eso el desarrollo del carácter el desarrollo de los valores mira que hay una parte que me llamó mucho la atención y quiero que me ayuden dice entonces ignorando lo que tiene que hacer e ignorando también lo que deben ser parece que muchas veces ya no saben lo que quieren en el fondo y entonces solo quieren lo que los demás hacen se llama conformismo y yo pensaba que conformismo era estar contento con lo que tengo sin grandes pretensiones viviendo sencillo tú eres una gente te pregunta ¿cuánto ganas? pues seis mil mensuales ah no mames supérate no seas conformista así pensamos que es el conformista pero fíjate lo que dice aquí el conformismo es cuando tú quieres lo que los demás hacen así es o sea ya no tienes tus principios tus valores tus metas tu vereda tu camino tu propia montaña ahora ya no más si los demás quieren un Ferrari ¿tú qué quieres? es un Ferrari y eso se llama conformismo lo que yo pensaba que era al revés o bien solo hacer lo que los otros quieren lo que quieren de él se llama totalitarismo agradarle a todos ahí está cura Teli me curo yo que se cure el comandante sí porque aquí no tenemos participación y qué punto de vista tienes no aquí nos curamos sino ¿de qué se trata? híjole es que sí las palabras creo que las copamos de manera diferente no es que para dar la clase para eso están las cabinas de radio ¿qué es? de fútbol y directo ¿verdad? bórrame eso Daniel ahorita lo pasó no me van a mentar la madre soy bien sutil ¿verdad? anda Lely para que se les olvide échale sí que creo que sí hay mucha gente creo que sí hay mucha gente conformista dice pero tenemos la forma diferente de emplear las palabras es que fíjate yo siempre pensé que conformismo no lo buscas superar lo que pasa es que la gente te dice superar acumular bienes materiales y hacer lo que tienes que hacer sin menos respuesta posible pero antes dice a ver leete un libro porque en un libro el materialista dice no vale 250 aparte de que voy a ocupar tiempo que no produce me voy a ganar 250 o sea tú vacías tu mente para llenar tus bolsillos pero no vacías tus bolsillos para llenar tu mente entonces nosotros llamamos conformismo en lugar de producir un negocio un business trabajar horas sextas hacer aquí la chingada de todo ponerte a meditar fíjate que ahorita hay una parte que me acordé Daniel de un librazo que les voy a sugerir señores no es difícil de conseguir se llama Siddhartha de Genmanjes cuando Siddhartha ya se vuelve mundano y llega a la ciudad cuando le consiguen su primer trabajo se encuentra con un señor llamado Caguasmani o Caguasmani era comerciante dice ok te doy la chamba pero dime que sabes hacer sé esperar sé ayunar y sé meditar y sé meditar esa mamada de que te sirve dice pues hasta el día de hoy no me he quedado sin comer no ando como pinche loco y vivo bien fíjate cualquier persona materialista que tú le digas que sabes hacer pues esperar hay una meditar este güey está loco pinche conformista sí porque sería pues sé marketing no sé sé manejar los controles en la cabina no sé sé levantar muros y paredes no qué sabes hacer esperar meditar ayunar y eso de qué te sirve desarrollo de carácter fíjate cómo me llegó ahorita el madrazo cómo la ves te gustó hay que comprar este libro se llama Siddhartha de Germán Gés el BCR ya saben de Germán Gés es el Obostepar pero para nosotros en los grupos lo recomendamos para nosotros el BCR viene siendo este viene siendo este Siddhartha de Germán Gés algo más comandante algo más Eli nos quedamos con la reflexión seguimos leyendo nos dejamos a que mediten tiene mucho fondo esto por lo que yo entendí es cuando tú no tienes como tus propios ideales sino andas buscando la imitación la imitación de otras personas es cuando eres una persona conformista exacto perdiste ya tus ideales es más ni siquiera los conociste y si los tuviste de niño se evaporaron es que hay personas que bueno no sé pero hay personas que se desconectan a un punto que pierden incluso para qué sirven con eso tiene que ver con que no saben ni para qué son y luego aunado a que ya no hay tradiciones no hay valores decía ahí que los animales se basan bajo a su instinto los humanos y el hombre antiguo tenía tradiciones lo que llamamos el día de hoy para que me entiendan ética cuál es la escala de valores o sea aquí la ley del más fuerte la ley de la jungla y los principios y los valores y en la vida de los demás pregúntame por qué quiero que me preguntes Padrino deme un ideal suyo pregúntame tú dime a mí cuál es su ideal ayudar a los más que pueda yo quisiera ayudar a todo el mundo sé que es utópico sé que es pendejo pero a veces quisiera que mis brazos abarcaran a toda la humanidad a veces quisiera que esa gente que anda en las calles pudiera darles el mensaje a veces quisiera que en una junta pudiera llegarles no a la mente sino al corazón a tantos cabrones que me escuchen sabes cuál es mi ideal hacer un mundo mejor cuántos crees que tengan ese ideal no lo sé y no debería de ser sí cuál es tu ideal mi Eli híjole es que bueno a mí me me encanta ser mamá y el hecho de que mi hijo tenga como esta parte de amor y cariño hacia mí sí pero es un rol que te tocó estamos hablando de otro nivel ah otro nivel estamos hablando de un código de moral de conducta de tradiciones si me entiendes yo sé que quieres ser la mamá más buena o la más madura o algo aquí estamos hablando de otro lo que pasa es que yo siempre he pensado que cuando tú haces que una persona en este caso yo solo tengo a lo mejor un pequeño sí Andy ajá si logras que esa persona logre trascender principios es que estás haciendo un buen trabajo o si en el camino tú puedes inspirar a otras mamás ya te entiendes eso es otro rollo y además es un buen hombre va a ser una buena familia exactamente ese es uno de mis ideales como esta parte de que yo estoy tratando de hacer lo mejor para trascender a través quizás no con un ejemplo no sé si me explico sí bastante bien por eso me quedé en la duda de no haberte captado es que el problema es de lo que manejabas el problema Pipos es que todos tenemos el ideal de ser los mejores de tener y llegar a atesorar tanto dinero inclusive hasta unos hasta tienen la aspiración hasta de ser el número uno el presidente de la república y todo otros quieren ser hasta locutores otros quieren ser locutores nunca se les dio y por eso abrieron visión colectiva pero son natos son este locutores natos ser el número uno y luego sí 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 y prácticamente pues este en el camino y fíjate en el camino de la recuperación eso es lo que este se nos olvida fácilmente porque también como tú decías ejerce el poder la misma familia dentro de lo que es la recuperación y bueno y para qué tanto grupos y de todas maneras sigues comportando igual y a ver a qué horas pues ahora sí que vas a traer lo que es la parte material y es ahí donde nos desviamos mi estimado Pipos qué tema tan profundo Daniel por Dios qué tema tan profundo te voy a decir porque a nosotros nos educan a tener nos educan hasta ser pero no nos educan ser ni en la escuela ni en la casa ni en la familia te imaginas estamos chuecos estamos al revés voy a poner un ejemplo que ahorita no sé que no se te vaya la idea mira hace muchos años llegó uno de mis sobrinos a la casa con un con un este folleto de una industria que se llamaba creo que ya está desaparecido industria sky él había ido a pedir el trabajo y le dieron una solicitud pero aparte que se tenía que aprender de memoria esa especie como de decálogo decía quiere usted ser parte de la familia de industria sky bienvenido lo primero que tiene que usted tener es una misión de servicio aquí no nos importa tanto lo que ganemos sino lo que hacemos cuando usted fabrica una lancha un salvavidas ya ves que todo es duro usted debe llevar en mente que debe de ser excelencia porque esa lancha puede salvar vidas cuando usted construye que te gusta un muñeco inflable o un brincolín cuando usted lo está haciendo debe de llevar en mente que va a llevar alegría a cientos y cientos y cientos de niños si usted logra captar este ideal y logra ser un trabajador excelente el dinero llega solito por añadidura así me voy explicando si y así en profundidad pero no nos enseñan eso no y la cuestión es hacerlo no el problema es que te enfocas tanto en conseguirlo que te olvidas con lo que acaba de mencionar Pipos que si tú te enfocaras en lo que es llegaría solito y ni siquiera te preocuparías si pero te obligan a llegar rápido y hasta te dicen los medios no importa el fin si no importan los fines yo no y muchos si rebasa el que no avanza el que no transa no avanza de que lloren en tu casa que lloren en la mía total si él es pendejo yo que culpa tengo si tienes que pisotar el que tengas que pisotear no importa no importa bueno es más hasta está la regla ahora sí que en la guerra y en el amor todo se vale fíjate donde nos perdimos fíjate donde nos metió el tema ahora entiendo ahora entiendo por qué no puedo tener un verdadero desarrollo de carácter estoy más preocupado en mi estatus de estar en el top ten porque estoy en el cuarto quinto yo estoy preocupado cómo le hago para llegar al primero estoy preocupado en cómo generar una pensión más alta y ya no preocuparme del futuro si hoy lo tengo todo por qué no leer un libro que me dé desarrollo de qué carácter y de espiritual de espíritu humano yo ando viendo qué boleto de la lotería me puede hacer rico de la noche pronósticos ráscale y huélele o cómo se llaman esas madres de raspadito rapidito o ver que está mal puesto me late veo que se le fue a un güey la cartera se la devuelvo no para qué veo un celular es más piensan cómo es posible que la devolvió no y me la chingo y digo puta madre le traía 500 baros pero fíjate dónde nos perdemos porque esto es la actividad un día a mí me decían que un cabrón se encontró una cartera con buena lana se la llevó al señor porque traía sus credenciales y que cuando se le dijo al señor dice tenga 100 pesos que honra de usted tenga 100 pesos vaya y cómprese una pinche soga y ahorque ese pendejo por eso nunca va a salir de pobre ya que había como 10 mil pesos fíjate en lugar de felicitarlo le dice es usted un pendejo por eso dices no entonces de aquí en adelante lo que se me para enfrente chinga su madre la clásica estaba peleando una pareja yo me metí a defender a la mujer la mujer dijo que se mete viejo pendejo es mi viejo déjeme pegue digo yo por eso ya no me meto pinches trampas que se mete uno si yo veo que están ofendiendo yo me meto aunque la mujer no quiera si yo encuentro una cartera cuál es mi obligación devolverla cuántas veces nos ha pasado sean honestos vamos a la tienda y nos dan cambio de más nos vamos con el cambio de más o lo regresamos lo regresamos normalmente sería eso más bien te lo llevas dices bueno gracias y te voy a decir porque yo lo devuelvo como siempre voy con mis hijos les digo mira esa gente se paró a las 6 abrieron su cortina se están chingando para que yo me los chingue además la neta cuánto me pudo dar más de cambio 20 pesos 30 pesos vamos a exagerar 100 pesos porque se confundía de 200 100 pesos resuelven mi vida valores principios carácter no becerro de oro fíjate que chingona junta pero en ese momento lo que dices es me va a resolver por un momento como tú dices no me va a resolver la vida pero nada más por un momento es lo que llega ese es el conformismo exacto por el momento 100 baros y estás pensando voy a comprar canes pías voy a pagar esto voy a pagar otro y con eso me conformo si de acuerdo que va a salir porque ya me metí en pedos yo solo tengo un chingo tengo un chingo de tarea por llevarme Daniel tengo un chingo de tarea por llevarme es que estoy captando una serie de cosas y de eventos que son cotidianos pero tan cotidianos son que por eso no nos damos cuenta si me entiendes si porque no hacer algo que desarrolle tu carácter ayudar al vecino regalar una camisa ahí viene diciembre a ver que hacemos visión colectiva si nada centro de acopio algo nuevo algo que esté bueno no lo que te sobre y vamos a tener que salir a lo mejor a las alcantarillas observatorio a poner afuera aquí de un día más de vida poner un chingo de ganchos con ropa y decir llévese lo que le guste estaría chingo ¿no? no, sí estaría y eso fortalecería mi carácter sí me haría llenar ese vacío existencial eso le digo que me llegó a la mente esa película de el cuarto rey mago le vamos a sugerir consiganla el cuarto rey mago es más en esta temporada la van a volver a sacar porque es cuando viene lo de la navidad y todo eso algo más señores porque yo me quedo con un chingo de tarea no, y deja de decirte que ya nos entró una llamada telefónica y que también igual pues este quiere participar con nosotros en esta tarde adelante bueno, bueno ¿qué tal? muy buenas tardes ¿con quién te hago el gusto? hola, buenas tardes con Ricardo estimado Ricardo bueno, pues este ¿de dónde nos llamas? de aquí del aeropuerto de la Ciudad de México perfecto pues este pues el día de hoy me decías que quieres pues ahora sí que participar con nosotros adelante sí, que nos des un punto de vista son tuyos sí, me gustaría exceder mi opinión debido a que regularmente toda la gente siempre se queda con el dinero que les damos de más yo me dedico a una zona donde manejo dinero y nunca me regresan el dinero si es que yo lo debo a darle más pero ¿cómo atribuyen o a qué atribuyen esa ¿cómo se llama? esa actitud de la gente está preguntando ok pues ahí está este la pregunta al día de hoy mi estimado Pipos pues este ¿cómo? ¿a qué se atribuye esa parte de de la misma gente? lo decíamos ahorita pues el conformismo ¿no? a lo mejor en ese momento pues sacará del apuro y ahorita nuestro amigo Ricardo pues sí yo creo que te ha pasado varias veces mi estimado Richard sí desgraciadamente no no es tan poco común esa situación creo que sí es bastante cierta y por ahí bueno ya aprovechando todo esto me gustaría saludar al buen amigo de Daniel bueno a mi buen amigo Daniel que igual Dios se acordará de mí pero en la tacona ah ok no pues este el buen Richard no pues nos da gusto que este que nos nos saludes mi estimado Richard y pues este y que prácticamente pues el día de hoy pues nos nos sintonices ahora de este lado bueno pues ahí un saludote y lo estamos escuchando órale pues no me cuelgas Richard y pues adelante mi estimado Pipos si mira ya comentamos y lo decía Ile que no somos una cabina de análisis ni somos una cabina en la cual tratemos de ilustrar situaciones hablábamos de nuestro propio comportamiento algo de lo que estamos a hacer pero mira donde viene la respuesta a ver si la captamos y entonces solo quiere lo que los más hace conformismo o bien solo hace lo que nosotros quieren lo que quieran del totalitarismo pero los estudios del doctor Frank llegaron más allá además del conformismo y totalitarismo dos formas de adaptación psicosocial como consecuencia del no saber qué hacer y qué ser surge una nueva forma de neurosis como consecuencia de la crisis de valores por eso se quedan con el cambio si me explico lo desgloso ya no hay valores que decían los papás regresenlo papá mira que esto vaya y devuélvalo porque agarró eso porque los niños agarramos cosas y luego llegas a agarrar no te da y esto lo aparecen en la tienda vaya y devuélvalo eran valores estamos en una crisis estamos en una total crisis de valores por eso el vacío existencial por eso el vacío de llenar un carácter llenar una existencia la gente se queda con los cambios y no voy a hablar ya de los demás me quedo con los cambios porque no tengo valores si tuviera valores como le digo a mis hijos esa gente se paró temprano ese dinero no lo paga la empresa quien lo paga el empleado y el empleado tiene derecho a salir y ganarse un salario porque se queda con él ahí está la respuesta y no la di yo aquí está escrito estás de acuerdo o tienes algo que rebatir Elizabeth no estoy estoy bastante de acuerdo de hecho por aquí hay híjole ya se me van a acabar la pila por si no me falta échale ya todos los saludos porque ya nos vamos sí voy a dar rápidamente dice saludos cordialmente desde Chilpancingo Guerrero es Huitzi Lopotli saludos a Chilpancingo Ricardo González saludos a todos en cabina gusto escucharlos desde Coyoacán Jaime Eduardo el grupo de Sendero Cabo San Lucas Cabo San Lucas por allá vamos a andar Rafael Valencia saludos de Chayán el Chipotes recuerdos de Iztapas Iguatanejo sí anduvimos con la banda del mayoría de edad el Chipote está ahí un chavalito que le dicen el Chipotito es un pinche chamaco va a ser líder ese güey Caldino Plata también nos mandó un saludo Carlos García mi padrinazo su ahijado Charly del Fuego Nuevo ay el Fuego Nuevo Charly García como no Gabriel Holguín dice hola bonita tarde saludos a Lizaja gracias siempre es un gusto honor escucharlos aunque sea tarde en mi trabajo ánimo Rafael Carreón eso es soberbia querer que el mundo sea mejor gracias a mi ayuda ser mejor cada día y buscar la excelencia en tu diario vivir y en el mundo será mejor y luego dice perdón pero no es una junta es un punto de vista gracias oye Chayacito permíteme tantito Chayán dile al Cori que se comunique conmigo hijo me urge que me eche un telonazo por favor échale que se pongan bien claro claro este luego dice Antonio Bedoya chingón padrino José Márquez Telles saludos desde San Jerónimo Purenchecuaro Michoacán hasta Michoacán espero haberlo repetido bien y Antonio Bedoya dice de sus amigos Díaz Miro ah mira Antonio Bedoya de los días de Mirón carajo chulada de fraternidad cada vez son más ya deben de ser aunque no lo creas ya deben de ser como 50 estos cabrones fíjate en toda la república es más no me hagan caso aunque se pongan mal creo que ya hay uno en el gabacho ah si ya llegaron hasta allá un día de Mirón y creo que su tirada es andar luego en las Europas no estos cabrones no tienen límites saludos a todos los días Mirón saludos este bueno esos son los saluditos ok saludos a mis amigos también y compatriotas de allá de Alemania aprovechando el saludo y pues hablando de Europa antes eran paisanos ahora son compatriotas ahora tomas de ahí con que tiene primos allá saludos a los Lopes de Alemania creo que son las dos horas que más disfrutamos señores esto es visión colectiva únicamente tratamos de dar un punto de vista sobre un tema que lo van a el chiste es que mira que se compren esta revista somos los que promocionamos la revista Plenitud la revista más completa más documentada mejor presentada a nivel mundial está hecha por mexicanos es el órgano oficial de salientar servicios generales tiene 12 compendios el día de hoy cada compendio es una recuperación de 18 números bimestrales donde vienen temas de tribuna criterios provisionales recuperación unidad servicio Cuba las Islas Marías aparinamiento las promesas oración todo lo vas a encontrar aquí hoy leímos el compendio número 8 un trabajo excepcional del señor José Antonio Elizondo de los primeros y mejores colaboradores triple A que hemos tenido en la fraternidad y estamos con el síndrome de la borrachera seca en el síndrome número 11 los adoradores del besero de oro algo más Dani porque ya nos estamos despidiendo ok bueno pues si el día de hoy pues gracias a todos los que van a estar compartiendo este video y pues yo creo que para todos nos deja bastante tarea estimado Pipos ahorita que recibíamos la llamada es cierto pues hay que empezar a trabajar por uno mismo y pues el día de hoy pues ojalá ojalá y que muchos también pongan empeño en esta parte ¿por qué no soñar con hacer un mundo mejor? mira con pequeñas cositas ya no tienes basura en la calle ya no eches basura en las alcandarillas no sé si me voy explicando devuelve los cambios hijo no te van a hacer más millonario ya no te cuelgues del pinche postre de la luz págalo con tiempo saca tus papeles te los enreglas para que ya no dé mordida llega al grupo y éntrale con tu séptima llega y da un abrazo fraternal llega a tu grupo y da un saludo con las manos abiertas y no con los puños cerrados ¿a poco no se vale soñar? sí pero estamos en crisis de valores así es ah que conmigo no te pases pendejo pásate para adelante ahorita está bien está bien está bien estamos mal esta cabina es de soñadores ni pedo así nos tocó arriba los soñadores que más dan y voy ok bueno pues ahí está la invitación y pues ojalá ojalá y podamos cambiar todo eso nos vemos en el mes de noviembre vamos a estar allá en Tuscla Gutiérrez Chiapas para el evento de la estructura de México cuatro y cinco así es que por allá nuestros amigos ¿qué días? el fin de semana ahorita les el último en medio tercera el parecer es el último fin de semana luego les confirmamos bien el último fin de semana vamos a andar en Tuscla Gutiérrez veintidós veintitrés y veinticuatro veintidós veintitrés veinticuatro veinticuatro y veinticinco perdón correcto ahí vamos a andar en este evento toda la gente no hay distinción de lindas ni corrientes sean bienvenidos nos vamos a Elisa sí nos vamos de hecho este estaba pensando un poquito creo que nos cuesta más no ser una persona con bueno sin valores que una persona con valores sí de hecho tenemos que pagar seguridad y eso es quitarle aumentar el precio a las cosas y cosas así simplemente por es más fácil ser bueno hasta para ser malo causa muchas pinches dificultades y problemas pero bueno y por ahí hay un librito que nos trajimos a ver si este está bueno para ver si alguien se quiere quiere ponerse a leer por cierto ese libro este si vas a la OSG apenas lo lo acaban de editar sí lo que voy a sí adelante adelante el automantenimiento donde se mezcla la espiritualidad y el dinero ya lo leíste Daniel no apenas este no lo acabas será la séptima apenas sí apenitas está recién estrenado este será la séptima yo sí de hecho se habla sobre lo de lo del tacañín lo del tacaño ahí habla tacañín no no seas tan tibia Elizabeth pinches de marro pero es que ahí dice tacaño para los ojetes que no quieren dar séptima ya es para eso por eso siempre siempre andamos dando séptima maestra para la renta cabrón séptima tradición forma larga mira nomás qué chulada está editando la central ya vieron los nuevos formatos que tenemos ahora por ejemplo compré la atención cómo se desarrolló con el mismo estilo y formato del libro ese azul que saqué era muy bonito todos vienen por ese estilo así es mira nomás qué chingonería de primer mundo arriba arriba de de la literatura de Estados Unidos mira nomás qué chulada recuperación unidad y servicio el automantenimiento donde se mezclan la espiritualidad y el dinero qué chingonería gracias en la central ni saben que somos los mayores promotores no pero nosotros sí somos servidores y sin sueldo así es por cierto nos vemos en el mes de marzo ahí en lo que es el evento majestuoso así es que la convención ahí nos vemos en Puebla próximo mes de marzo así es que para todos nuestros amigos ya faltan pocos días por cierto voy para Xostla de hoy en ocho no voy a poder venir a cabina te echo humildad Daniel me derroto voy a andar en Xostla me tengo que ir temprano voy a andar allá en Puebla y es que voy a abrir caminos y no luego quien nos hospeda hay que ir a preparar las habitaciones desde ahorita ya este le hacemos la petición 1, 2 y 3 de marzo el evento más grande todos invitados al estado Cuauhtémoc de Puebla y nos vamos al centro de convenciones así es así es así es que todos 1, 2, 3 de marzo allá en lo que es el estado de Puebla en Puebla exactamente 141 días un día 2 horas 21 segundos y contando ya está como el año nuevo te digo el año ok bueno pues creo que me fascina venir a cabina así es que aparte en su lugar porque ya quedan pocos gafetes nos despedimos Elisa si muchísimas gracias a todos y un saludo por ahí a los que pidieron reflexión se las hago llegar por medio de Messenger mi nombre es Arlulfo mis amigos me dicen Pipo si quiero darte las gracias definitivamente muchas muchas muchísimas gracias por hacernos el favor de no solamente de sintonizarnos sino ser parte de esta gran familia que se llama Un Día Más de Vida como grupo y como cabina Misión Colectiva Radio un punto de encuentro para que todas las voces sean escuchadas no tenemos problemas con ninguna corriente bienvenido todas las críticas todos los comentarios únicamente diseñamos esta cabina para poder hacer un servicio para nuestra propia recuperación estamos viendo hasta la próxima despide como siempre en cabina el comandante Daniel López bueno pues ahí está pues puedes adquirir tus gafetes en tu estructura así es que no hay venta todavía en lo que es Guatabampo así es que acude a tu estructura y ahí directamente ya con ellos ponte de acuerdo con los RCGs normalmente es el tiro así es exactamente pues de mi parte es todo les agradezco y pues pásensela bien el día de hoy y nos vemos más al ratito si Dios nos lo permite y si no pues no me hablas coreano ok gracias adiós hola que tal muy buenas noches nosotros somos Nutrición Colectiva y les queremos hacer una cordial invitación a que nos acompañen en este y todos los jueves en punto de las 8.30 de la noche recuerda que estamos en Visión Colectiva Radio y los esperamos en los diferentes puntos de la Ciudad de México haciendo las entrevistas de los pros y los contras de los diferentes temas de cada semana hablaremos de temas de nutrición para que tú aprendas a tener un estilo de vida más saludable a nombre del licenciado Abraham Gaviño y un servidor Alejandro Gómez los esperamos de la Ciudad de México son tus labios rojos los que al formar cada palabra desnuda en tu garganta que está dispuesta a seducir a la mía con el calor de tu aliento es tu voz la más bella atornada que con palabras endulza mis oídos después despierte en mis sueños y en cada mañana me sonríe es que soy un loco moribundo que se enferma sin tus ojos que descubren en tu sonrisa una luz que me grita al final de aquel túnel y me pide alcanzarte hasta llegar al fondo y abrir las puertas hasta llegar al fondo y atravesar las puertas y envolverme con tu voz que es capaz de arrullar y bañar al más horrendo y salvaje de nosotros los mortales diosa de la luz sonrisa tus labios dan color a mis tardes tu cabellera es la cobija de mis noches tus ojos son el sol que deslumbre en mis sueños como ya una vez soñé que volaba y reía contigo ahora no sé si te estoy cantando o si en realidad estoy volando y riendo contigo y sueño que te estoy cantando y sueño que te estoy cantando con tuЕТ de las aves chocolate de todo por DAVID y ¿es un parámbito? pero tiene en el cuerpo se suelda con tu en el.: cinco Gracias. Gracias.